Acá llegamos cuando un compañero delegado me viene un día a proponer, trabajábamos juntos, y me viene a proponer que yo forme parte del cuerpo de delegados y se acercan en base a su pedido compañeros de ahí del sector donde yo trabajaba. Yo en ese momento había sido recientemente mamá, un hijo muy deseado y buscado, entonces decidí no, por el momento no, yo soy como muy obsesiva y es como que era dedicarle tiempo primero a una cosa, después a otra, no quería hacer todo a media. Lo postergué, al año siguiente mi compañero me vuelve a decir, dale Silvana, aparte ya éramos amigos, aparte de compañero, me dice, dale, qué mejor que una mujer, hasta ese momento había solamente delegados varones, me dice, dale, que necesitamos una mujer, qué mejor que vos, que nos entendemos, nos llevamos bien, bueno, termino aceptando, mi hijo ya ahí tenía tres años, acepto y emprendo el camino de la delegada gremial y bueno, empiezo después, como ya te dije, otro de mis compañeros asume como comisión directiva en el sindicato, entonces ahí ya empezamos a tener las puertas más abiertas, ahí vamos más seguido, él siempre incitó eso también, de que yo sea la mujer presente en la UOM, somos muy pocas, hoy en día somos seis delegadas sobre más de 100 varones, hasta que un día, en 2019, Antonio Nelo me dice, Silvana, queremos hacer un proyecto político, estamos hablando con Eduardo Toñoli, que encabeza la lista de concejales y nos gustaría que seas vos quien ocupe el segundo lugar representándonos, agarró un poquito de cosquillita, pero bueno, el Edu es el candidato que también yo hubiera votado y qué mejor que eso, que no solo que lo quería votar, sino que también lo tenía que acompañar, la UOM siempre tuvo muy buena relación con Eduardo, Eduardo nos ha escuchado siempre desde el consejo, o sea, fue nuestro oído en el consejo y bueno, acepté, hicimos esa campaña y bueno, y quedé ahí a un pasito de poder entrar al consejo en 2019. Bueno, yo ingresé a trabajar en Electrolux, en esta fábrica de línea blanca, en el 2008, donde la mayoría eran varones y como que de repente entramos un grupo grande de mujeres, obviamente que impactó entre los compañeros que hayamos entrado tantas mujeres de golpe, pero la verdad que tuve siempre la suerte de que quienes estaban más cercanos a mí, no solo me trataban como mujer, sino como compañera, y tuve un compañero soldador que tuvo la generosidad de enseñarme a soldar, que no era muy común en esa época, no por ser mujer, sino porque como que nadie te quería enseñar su puesto para que nadie se lo ocupe. Él tuvo esa generosidad y al poquito tiempo empecé a soldar, de hecho soldé seis años en fábrica, y bueno, hasta que apareció esta propuesta de mi compañero de postularme para delegada. Para mí fue hermosa, porque si bien uno conoce como trabajador las realidades bien de base, las necesidades bien de base, aprendí un montón y descubrí un montón de cosas que desconocía, muchas necesidades que uno se las imagina, pero al verlas impactan. Y bueno, ahí es lo que más fuerza te da para seguir laburando en este proyecto y poder tratar de colaborar desde el lugar que a uno le toque ocupar a cada momento. Llega el 10 de diciembre de este año con esta novedad o esta noticia, porque luego de una campaña del 2019, donde yo había quedado en un cuarto lugar de la lista de concejales que presentó el Frente de Todos, pero solamente tuvimos la posibilidad de que entraran tres compañeros y yo quedara ahí a un pasito de la puerta. Y hoy, celebrando la elección de Eduardo Toñoli como diputado nacional, hace que yo pueda entrar ocupando ese lugar que a él le quedaba por estos dos años que siguen hasta el 2023. Yo, suena bastante cholula a mi compañero Eduardo Toñoli, pero si bien uno siempre lo seguía a él, y de hecho lo tomo como un ejemplo, él siempre, su función fue para el laburante y la idea es seguir por esa línea. Todo lo que a nosotros nos ayude a mejorar la vida del laburante o facilitarle las cosas, como por ejemplo, hoy en día tenemos compañeros que están 40, 50 minutos esperando un colectivo con todo lo que eso implica, no solamente pérdida de tiempo, como algunos pueden pensar. Está expuesto a inseguridad, expuesto a... Inclusive, hasta mirá lo que te digo, perder un premio por presentismo porque llegó tarde a su laburo. Después todo lo que fomente mano de obra local, como ya en su oportunidad pudimos hacerlo con Edu, con la ordenanza de compra local, que fue un proyecto presentado en conjunto con Eduardo y Laguón. Seguir trabajando en ese sentido, no solamente ahora para los compañeros metalúrgicos que de adónde salgo, sino para todos los rosarinos y rosarinas. Ese es el camino, seguir fomentando trabajo y facilitarle a los trabajadores y las trabajadoras el llegar a su laburo y poder vivir un poquito mejor en lo que a los concejales les compete poder colaborar. En base a las experiencias que se pudo haber vivido o que pueden haber vivido mis compañeros y uno está en conocimiento de eso, es en base a eso empezar a trabajar para ir mejorando lo que se pueda y ojalá que sea mucho, ojalá que podamos ayudar y mucho. Mucho es lo que es infraestructura, que no puede ser que en una ciudad tan grande como Rosario todavía haya barrios donde ni siquiera cuenten con cloacas o agua potable. Eso para mí es fundamental. De hecho, el barrio donde vivo yo es un barrio que hoy no cuenta con cloacas. Es increíble. Yo soy de Saladillo, de Zona Sur. Y después, como te dije, el tema de mejorar un poco la frecuencia de colectivos. De hecho, hoy tuvimos a la mañana un conflicto en la puerta del cacique, pero totalmente justificado, porque no puede pasar una línea de colectivo cuatro veces al día cuando vos sabés que tenés, más allá de los picos de horarios que porque te vas a trabajar a las ocho o los chicos van a la escuela o salís... O sea, no hay solamente picos de horario donde la gente usa el transporte. La gente usa el transporte durante todo el día y durante la noche, por más que algunos no lo quieran reconocer. Y a veces dejar un barrio excluido de esa necesidad no está bueno. Y como te dije recién, el trabajador lo sufre hasta cuando va a trabajar o cuando tiene que llevar a su hijo a la escuela o cuando tiene la necesidad de ir a un médico que a lo mejor queda en Zona Centro y ellos están en Zona Sur o en Zona Norte y no tenemos los recursos económicos para usar otro medio de transporte. Entonces, si son necesidades hay que atenderla y en base a eso mejorarle la calidad de vida a cada uno de los ciudadanos. Los rosarinos van a encontrar una concejal que los va a escuchar y los va a atender y en todo lo que esté en sus posibilidades ayudar a solucionar ese problema que se va a plantear.